En celebración al Día Nacional del Deportista, la UNAM Managua presentó oficialmente el plantel que la representará en la segunda edición de Liga Primera. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos del avance que ha tenido el equipo y nos corresponde hoy la presentación del equipo de Primera División masculino que estamos seguros y estamos apostando que van a tener un buen resultado en todo este torneo que van a iniciar el domingo. Es importante mencionar que la universidad reforzó esta escuadra a fin de buscar el anhelado campeonato nacional y el boleto a la Conca Champions. Hemos traído refuerzos relevantes como Samuel Wilson, Justo Lorente Collado, Jason Coronel, Ulises Pavón. Son jugadores que en el fútbol nacional tienen un muy buen recorrido y además en el fútbol internacional eso ha sido prácticamente un boom dentro de los medios de comunicación por la particularidad de estos jugadores, la amabilidad de estos jugadores y sobre todo la calidad que tienen en el juego ya una vez que están en la parte competitiva. Nosotros vamos por el campeonato del torneo, seguir sumando puntos para estar dentro de la tabla regular como el mejor equipo y lograr un campeonato nacional y representar, darle la oportunidad a Nicaragua y a nuestra comunidad universitaria de representar a la UNAM Managua en la Conca Cup. Las autoridades de nuestra alma mater nos brindaron todo el apoyo y que nos dieron el visto bueno para buscar las contrataciones de estos jugadores y gracias a Dios tuvimos las conversaciones adecuadas con ellos y llegamos a culminar por las negociaciones tanto para bien de ellos como para bien de nosotros y por eso logramos compactar bastante bien el grupo. Los nuevos integrantes del equipo se sienten muy satisfechos por el trato y el apoyo que la universidad les ha brindado. Desde que me integré al equipo mis compañeros han tratado de la mejor manera, espero seguirme llevando bien con el equipo, por el bien del equipo y de nosotros del grupo, ¿verdad? Porque primeramente estamos enfocados, ya el domingo comienza el torneo, sabemos que tenemos que comenzar con pie derecho y hacer las cosas bien. Yo creo que hay que aportar bastante al equipo, venimos para eso, estamos trabajando parejo todo, yo creo que nos hemos esforzado en esas canchas, el equipo está bastante unido, enfocado en lo que queremos y creo que vamos a hacer un buen torneo. Nosotros disponemos del presupuesto, una partida para el deporte y con eso estamos apoyando, pero también estamos haciendo gestiones porque hoy vimos cuántos patrocinadores hay a quienes les agradecemos por todo ese apoyo y que vamos a continuar fortaleciendo esa línea del patrocinio porque es un equipo que vale la pena invertir en él. Durante la actividad se realizaron presentaciones audiovisuales sobre las diferentes disciplinas deportivas de la UNAM Managua, presentaciones de defensa personal, karate do y culturales. A la libertad por la universidad.